Parte 1 de mis productos favoritos de Amazon para mi oficina. Comenzamos con estos Noise Cancelling Headphones. Yo no sabía lo mucho que yo necesitaba esto. Esto me ayuda a disminuir las distracciones y a mantenerme enfocada por mucho más tiempo. Segundo es esta lámpara de monitor, lo cual ayuda a disminuir el glare del monitor y eso reduce el dolor de cabeza y fatiga visual. Una silla ergonómica que me ayuda a reducir el dolor de espalda baja y esta fue la mejor de varias que probé. Porque créanme que mi lista de requerimientos era extensa y esta los cumplió todo. Un Standing Desk. Y esto realmente no es un desk completo, sino es una base eléctrica la cual te permite ponerle el tope de tu preferencia y convertirlo en un Standing Desk. Esto me permite alternar entre estando sentada y de pie para mejorar mi circulación. Y por último, pero no menos importante, un Walking Pad. Sin duda alguna, esto me ayuda a mantenerme más activa durante el día y así cuidar de mi salud cardiovascular.